de regreso en las carreteras italianas continuamos explorando las nuevas carreteras de la beta 1.30 probando el nuevo Scania que sigue en fase beta pero que sin embargo ya se ve como un proyecto terminado a pesar de que le faltan cosas pues aquí lo estamos probando en su primera versión y pues lo modificamos de una forma bastante exclusiva vaya ahora si le pusimos lo mejor de lo mejor un chasis 6x4 faldón lateral pura pintura muy pocas piezas de plástico no me gusta ponerle todo completamente de pintura siempre me gusta agregar un poquito de plástico negro en ciertas partes pues se ve bien lo tenemos con el motor obviamente 730 caja de 12 cambios y vamos a explorar las nuevas carreteras nos vamos a ir hacia Torino con una carga aquí la tenemos ya plásticos usados nos van a pagar 13 mil euros 9 toneladas y pues vamos a tomarla vamos por la carga vamos a acomodar por aquí la cámara para que puedan ver el volante este les quiero comentar acomode un poquito el micrófono entonces se tiene que escuchar diferente espero que se escuche mejor si les gusta como se está escuchando mi voz pues comenten y si lo notan un poquito saturado el audio pues por favor también comentenmelo para yo poder acomodarlo y tenemos un poquito de daño vamos a reparar el camión tenemos 7% del otro día no sé si recuerden que tuvimos un pequeño accidente yo no lo recuerdo la verdad pero de que tuvimos un accidente lo tuvimos eh uy zafé la palanca amigos zafé la palanca miren miren la cámara la zafé le jalé muy duro y la zafé ya me pasó esto como unas 4 veces últimamente me pasa mucho déjenla déjenme la tornillo bien tiene aquí como unos tornillos este sigue bien apretado pero no sale no sale ahí está amigos ya tuve que usar mi super fuerza nada no se crean para desatornillar la palanca déjenla tornillo bien tiene esos tornillos de plástico que se agarran de la mesa super fuerte pero ni tan super fuerte porque ya la zafé unas 4 veces ahí está espero que me dure una semana más y nos metemos a reparar el camión espero que me escuchen bien la voz nuevamente lo repito ahí me comentan si les gusta como se escucha la voz si se escucha muy saturado porque tengo el micro un poquito cerca de la boca y aparte siempre que grabo me gusta hablar fuerte me gusta hablar claro ya me acostumbre a hacer la voz mucho más gruesa y prácticamente cuando estoy grabando subo el volumen de mi voz unas 10 rayas o sea tu me ves hablando en persona y nada que ver entonces ahí por favor les encargo que me comenten que tal les parece la calidad de audio para poder saber si les gusta si le muevo si ya no le muevo o que onda y vamos a ver vamos a retroceder uy no le di al volante bien duro amigos y la mano se me fue y le pegue al gabinete pero bien duro eh me duele la mano uy hoy andamos empezando mal un poquito nada no se crean vamos bien vamos bien ahora si amigos 437 kilómetros de pura carretera italiana vamos a ver amigos vamos a descubrir las carreteras italianas porque como sabemos lo están modificando todo eh todas las carreteras y a ver si salimos si salimos si me subió un poquito a la banqueta pero no pasó nada vamonos y ya se viene el dlc de italia amigos ya se viene por ahí se rumorea que el 1 de diciembre o algún día de diciembre pero ya vamos a tener el nuevo dlc de expansión del mapa el mapa va a crecer mucho más incluso más amigos vean las carreteras ya se ven completamente diferentes las texturas y me multó la policía 1100 euros en serio es muchísimo dinero eso eh 1100 euros es una exageración para una multa wow demasiado dinero eh vean las carreteras amigos parece que estamos en vive la france vive la pobreza o que estamos en escandinavia nada más falta que remodelen la parte restante de todo el mapa vaya alemania y que más sería luxemburgo este polonia todas esas partes todos esos otros países este netherlands creo que sería holanda todos esos países que no han sido remodelados pues estaría padre que lo hicieran eh yo creo que va a ser un proyecto siguiente porque estas nuevas extensiones que nos dieron se ven muy padres pero la parte principal del mapa lo que estuvo primero y eso sigue estando igual entonces estaría padre que lo cambiaran les voy a enseñar un truco amigos vamos a pasar el peaje sin pagar para cuando estén en el multi hagan esto ahí con sus amigos y los impresionen se meten por aquí por la derecha de la pluma pasamos los peajes y no pagaron absolutamente nada con eso nos burlamos del gobierno por la multa que nos pusieron de 1100 euros pues toma me paso tu maldito peaje y no me cobras nada de ahí me repongo unos 2 euros ni modo no es nada más bien ellos se burlaron de mi con esa multa pero pues ni modo no fuck the system fuck the police 392 kilómetros faltantes acabamos de empezar la ruta muchas personas ya probaron el nuevo Scania ya las que tienen el juego en steam pues ya probaron la beta probaron el camión y pues ahí en mi grupo de facebook hay bastantes personas ya poniendo sus fotos ya mucha gente lo probó esto ya no es tanta novedad ni algo tan desconocido si tienes el juego original pues yo creo que ya lo has de haber probado si no pues te recomiendo que lo pruebes bájate la beta 1.30 ahí en steam le das clic derecho al juego propiedades archivos locales betas seleccionas la 1.30 y esperas a que se te descargue el jueguito vas a poder probar pues se rumorea que también hay un remolque nuevo creo que también hay una carga nueva es cuestión de verlo cuestión de checarlo y voy a buscarlo porque creo que hay remolques nuevos por ahí escuchen no estoy seguro y me voy a cambiar de carril pero una vez que pase este coche para ir en el carril de la derecha no se crean ya tenemos más tráfico por ahí delante entonces miren ese modelo de mini es un mini creo que no 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 sé estaba medio raro aguas con esta Scania no me saques del camino gracias y nos vamos al carril de la derecha 310 kilómetros o sea la última vez que les comenté eran 492 400 no se crean 432 creo si mal no recuerdo vamos avanzando super super rápido a pesar de que es un viaje largo pues vean ya solamente faltan 300 vamos muy muy rápido haciendo tiempo récord gracias a que el jefe nos prestó máquina nueva juguete nuevo para para el niño no para el nene y quiero hacer una nueva dinámica amigos y me piden muchísimos mods que grabar claro que quiero aceptarle sus propuestas quiero que interactúen que formen parte de del contenido de este canal entonces déjame un link de un mod que quieres que grabe déjame el link pero eso sí quiero que sea un link de un mod que se haya subido a la página de mods a una a una página conocida de mods por ejemplo que hayas encontrado el mod y que tú lo hayas subido perdón no que alguien lo haya subido pero pues que tú lo quieras ver me pasas el link y lo subo verdad porque tampoco voy a andar descargando ahí mugres archivos troyanos y toda la cosa tampoco quiero arriesgarme tanto pero si encontraste un mod o si un camión se te hace muy familiar o tu tío tiene una escania y quieres que grabe una escania pues me pasas el link de ese camión y lo grabo un camión que esté subido a una página de mods porque lo repito no quiero bajarme virus ni cosas que me puedan joder vale porque estoy hablando como español no lo sé tal vez porque estamos bastante cerca de España y así es amigos también algún mod de remolque algún mod de mapa de algún país pueden hacerlo algún mod de tráfico de texturas de físicas de lo que quieran pasarme me los pueden pasar pero la única condición que estén subidos a una página de mods confiables pues para no correr riesgos para no tener esos problemas indeseables vamos a cambiarnos el carril medio bruscamente cambio triple de carril haciendo maniobras medio peligrosas y tenemos otro peaje me lo voy a saltar vamos a buscar una forma de saltarlo por acá se puede vámonos yo creo que después van a poner paredes invisibles porque en otros peajes del juego yo solía hacer eso y ahora lo intento y hay pared invisible ya no se puede uy casi le pego a ese carro en la parte de atrás vean y me le cambio otra vez va a pensar que no lo quiero dejar pasar porque me cambié de carril porque hay un auto ahí delante que quiero pasar hay camiones que voy a rebasar por eso lo hice este ya ni ah si saltense los peajes así para no pagarlos es mucho más rápido y se burlan del sistema por las multas tan caras que nos han aplicado durante muchísimo tiempo por cosas injustas bueno no se crean no son injustas pero pues no como que no nos vienen bien las multas verdad y me voy a ir por acá por la derecha no me quiero quedar aturado ahí detrás de un auto vamos a rebasar a ver si no se me mete al carril izquierdo y si se metió nos vamos por acá bien y no crean que no estoy espejeando ahí tengo los espejos y los estoy checando pero bien los tengo bien checaditos yo siempre siempre espejeo nunca se me escapa aquí me voy a cambiar otra vez de carril muy cerca del auto pero no le pegamos para nada aquí vamos a hacer una vuelta muy abierta porque es una curva peligrosona y vamos muy rápido vamos a no 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 mejor si freno mejor si le frenamos mejor uy ya zafé la palanca otra vez amigos no ya pegué ya le pegué a la pared uy no nos dañamos amigos 0% pudimos sentir claramente el golpe con la pared el golpe del trailer pero no pasó nada wow uy no 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 una rotonda no la vi amigos no la vi les juro que vi todo completamente recto completamente plano uff a ver vamos a relajarnos vamos a calmarnos a ver dejen aprito un poquito la palanca es que la tengo que mover un poquito porque ahí como que la mesa ya está muy jodida y ya no agarra bien ahora vamos a manejar decente mientras acomodamos la palanca a ver uy ahí llevamos control crucero que se vaya solito el camión es que tengo más fuerza en el brazo izquierdo a ver no casi pegamos el poste apretando estamos ah lombarde a pie monte ahí le damos espacio a alguien para que me pase ahí viene un bus aprieta bien carajo me voy a traer una maldita pinza perica para ver si ahora si no quiere apretar vamonos seguimos avanzando que tal se escucha de esta forma les agrada más para saber si lo acomodo otra vez el micro a ver si me compro otro soporte o lo pongo en otro lugar no se buscar alguna otra forma para de todas formas creo que esta posición es muy favorable es la mejor posición que pude encontrar de otra forma es que lo tengo aquí exactamente miren aquí se ve casi enfrente de mi pero un poquito a la derecha capta bien el sonido si si me lo pongo enfrente de la boca pues se va a escuchar mucho más profesional pero este se puede escuchar muy saturado y como sabemos que a mi mierda ese no fui yo un poquito de freno motor por ahí jake brake en ingles se le dice jake brake y la quinta donde esta la cuarta vean que padre y viene carro viene carro amigos lo vi ya mejor me paré instantáneamente instintivamente me paré pararse no resuelve nada pero pues es un instinto humano un reflejo a veces es mejor quedarse parado porque el carro pues te puede esquivar y se salva en cambio si me hubiera seguido pues me da de lleno en el hígado del camión y les estaba comentando que si me lo pongo totalmente enfrente pues se va a escuchar mucho mejor pero pues yo no podría ver la pantalla aparte no tengo modo de acomodarlo enfrente de mi no tengo de donde agarrarlo wow esta parte amigos esta parte ya la reconocí ya se donde estoy las famosas curvas de torino burn aquí empiezan pero de atrás ahorita vamos con dirección a la ciudad las curvas empiezan si te vas de aquí para atrás empiezan las curvas que juega mucho multiplayer y que siempre pase por esas curvas probablemente sepa donde carajos estamos yo si ya me ubique aunque esta bastante cambiado esto ya se donde estoy ya se donde estamos vamos a bajar por aquí torino north no se que signifique north porque he visto en algunas partes de aquí del mapa que dice osfart en cada desviación dice pero como estamos en italia puede que north signifique desviación o curva no se amigos nos echamos casi 500 kilómetros en tiempo record apenas llevamos como 17 16 minutos de video y ya llegamos tiempo record yo pensé que el video iba para media hora pero lo hicimos bastante rápido wow y ahora ya no voy a rebasar ya estamos entrando a la ciudad y vean ahí viene un carro que hubiera hecho me hubiera subido a la banqueta completamente mal no vamos a ver que tal quedó la ciudad después del cambio después de la revolución industrial y por frenamos el troque muy buen camión mi favorito la verdad la verdad amigos ya les comenté en otro video yo prefiero los europeos aunque sean automáticos pues ni modo es algo que hay que sacrificar pero la verdad es que hay que aceptarlo la tecnología de los camiones europeos es mucho más es superior vaya es de lo mejor no me gusta bueno antes no me gustaba que fueran chatos pero ya me adapté bien mugre vuelta de triple este tipo está loco ya me gustaron más los europeos amigos vamos a dar una vuelta de triple como ese compa y si pasamos si saltarse el parqueadero no nosotros lo vamos a dejar manualmente como buen troquero que somos como viene de este lado bien bien regresalo regresalo un poquito para adelante porque ya nos pasamos ahí está vamos a entregar quedó perfectamente bien excelente amigos no tuvimos daños bueno amigos pues por aquí dejaremos la ruta ya grabé bastantes veces el nuevo camión pero como ya saben cuando hay algo nuevo al igual que el DLC de nuevo mexico lo grabamos muchísimo pues no sé simplemente hay que mostrarlo y y actualizarnos a lo nuevo bueno amigos por aquí la ruta los saludos ya saben los mando al inicio del video voy a pegar los screenshots de los comentarios y así es si quieres ver tu nombre comenta y si quieres que te salude y pondré tu comentario nos vemos amigos en el próximo video happy trucking y si quieres ver tu nombre y si quieres ver tu nombre